He venido porque me tienes en un sin vivir. No te voy a decir quién, pero me ha llegado que te andas metiendo en camisas de once varas y... Y Julieta, no me ha gustado un pelo. Y a mí no me gusta un pelo. Que Mauricio te vaya diciendo tonterías, fe. Porque ha sido él, ¿no? A ver, no. Eso es lo de menos. ¿Se puede saber qué jueguecitos te traes con el Fernando y con el Prudencio? Ninguno. Ninguno. Venga, por favor, a mí no me la das. Si no estuvieras tramando algo, no te quedabas en esta casa ni un minuto más, pero ni un minuto. Julieta, si me interesa es por ayudarte. Por pura preocupación. A ese par de dos tú no puedes enfrentarte tú sola. Fe, no me puedes ayudar con esto. De verdad. Entonces, no voy de ese encamina. Tienes un plan. Sí. Sí. Es verdad que algo pretendo, pero ni siquiera sé si lo voy a conseguir. Ay, niña. A ver. Fe, si hago esto es por buscar la verdad. Por amor. Y hacer justicia. A veces haces cosas que nunca pensaste que harías. Pero yo creo que puede merecer la pena. ¿Y pensarás que no debería? O que no está bien hecho, pero es que no lo puedo evitar. No, Julieta, no. Todo lo contrario. Te entiendo perfectamente. Yo misma me vi en un enredo parecido hace tan poco mucho y yo no lo dudé. Hice lo que me pedía el corazón, aunque me hiciera daño. Entonces me entiendes. Perfectamente. Y eso que no me has contado de la misada media. Cariño, aquí me tienes para lo que necesites. Cuenta conmigo. Sí. Sí, por favor. Ve con mucho cuidado. Lo tendré. A mí que no. Pero bueno, deseo que encuentres lo que estás buscando. Y deseo que te vaya mucho mejor de lo que me fue a mí. Por el bien de todos lo digo.